Muy buenas gente, estamos aquí en Jedi Academy Estamos en el episodio número 5 Creo, estamos en donde... Emisión 5, no me acuerdo como era ¿Estamos? ¿Show? Esto es Tatooine, creo Bueno, la música, chaval Bueno, la música, eh Bueno, bueno Buena la mierda Estamos después de Cuando fuimos al trail Esta es una misión que fuimos para ver si había Por aquí, eh, movimiento de los Jedi feos estos Uy, moncho, es verdad Está muy alto, tío Ahí tenemos relámpago La hostia, tío Me da miedo de relámpago, tío En serio Vaya mierda Es un rayo de mierda Bueno Bueno A este muerto ya lo han esperado, tío Uno menos Una Tengo poca vida, coño Tengo poca vida Tengo falta Tú me faltas Tengo falta los sit pero ha habido aquí gente atacado y bueno y estoy con el tío, estoy con Chewbacca mira el relámpago tío, donde esta el tipo? hay que mirar el relámpago tío el relámpago se me cae en manada tío, se me cae en manada el... la magia, ostia coño munición vale, vámonos en el momento, vale no, no dispare, es solo un mal hay que disparar me va a pillar por sorpresa tío volvamos a la nave vuelve aquí no me das es malo que no me das es malo que no me das hay mas gente para allá? posible? si, no? yo soy tu padre soy tu padre has matado a tu padre, no? hijo mio no no me jodas si, esto hay que traer, me pasas por no guardar, no ves? me pasas por no guardar por eso te voy a empezar de nuevo que divertido ah quieres morir sin me vamos a matar si lo has matado y no no vio y yo me voy a matar y yo lo voy a matar es malo que no hagas es normalese es malo que no hagas Ahí tenemos armadura, sin cámara que no me hace falta palabra, ¿eh? ¡Ah, no! Vamos dentro, se muere, pues no se muere. ¿Qué coño? Leado, leado, leado. Ay, me ha suenado. Sí, esta se va a pasar. Vídeo. Yo desactivo los rayos tractores mientras tú te encargas de esos activos. ¿Me han dado otra vez? A la mierda. Tienes que hacer bonza cohetes, ¿eh? ¡Joder! Se han viajado uno, pero bueno, no pasa nada. Me he quedado solito. ¡Joder! ¡Joder! ¡No, hijo mío! ¡Hombre, minas! Ya te acaban en mi niña. Eso es normal. ¡Ah! ¡Tecado! ¿Te han pasado o no? ¡No! ¡Tenía un...! ¡Mal! ¡Tenía un...! ¡Muchas gente, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué bombas, tío! ¿Qué tal? ¡Se se pira, tío! ¿Qué hace el oso? ¡Uy! ¡Qué manera de reserrar, tío! ¿A dónde tenemos armadura? ¡Ah! ¡Mientras me curo armadura! ¡Buena, buena! Voy a guardar cuando me cure Así me curo ahí, por supuesto Vale, a guardar ¡Y ya está! ¡Oh, me ha dado, eh! Pero... Me he quitado como de la mitad de armadura Es mucha armadura, eh ¡Ahí te quedas! ¡Venga! ¡Mira! ¡Vale! ¡Ya he terminado con el asco! ¡Ahora por la garra de cuerpo! ¡Hostia! ¡Mamiguito! ¡Vamos a guardar la partida! ¡Ven aquí un poquito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí un poquito! ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso o qué, eh? ¿Estás nervioso? ¡Estás nervioso! ¡Estás nervioso, pobrecito! ¡Ja, ja, ja! ¿Te ha pasado? ¿Estás muerto o qué? Ya está ¿Para aquí, no? ¿O para aquí? Eh... No, es para abajo, sí Para aquí Ahora, para aquí ¡No, para allá! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Vámonos Aquí no ¡Vaya! Más gente, tío ¿De verdad? Más gente ¡Hala, hala! ¡Ya está! Pues... ¡Level complete! Creo, ¿no? ¡Level complete! Creo, ¿no? ¡Level complete! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, se la ha matado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Esos mercenarios no nos querían aquí ¡Ah, cabrón! ¡Eso es un gran piropo viniendo de un Wookie! ¡Gracias! Supongo Esos mercenarios no son baratos Alguien de la secta debe de tener mucho dinero O peor, puede ser que estén respaldados por el resto imperial Escuchad, tenemos que buscar a Luke y contarle lo que está pasando ¿Le puedes contar a Leia lo de la secta? Si él no hubiera aparecido cuando lo hizo, hubiera sido imposible salir con vida de allí Sí, bueno, por lo que cuenta Chewie, lo hiciste muy bien Buen trabajo ¡Hala, sobrado! Kyle me ha contado lo que pasó en Mos Eisley Chewie resultó de gran ayuda, pero aún así lo hiciste muy bien Parece que esta secta y los imperiales están más unidos de lo que nosotros pensábamos Vale, pues seguimos, ¿ok? Bien hecho, Yaden ¡Uh! Creo que ya puedes pasar al siguiente nivel de entrenamiento Aunque todavía hay otra misión que puedes cumplir Recuerda que cada misión te da la oportunidad de aprender algo nuevo sobre los Jedis Pues voy directamente a la Academia, no queremos alargar esto mucho más Así que... Si le diré a la siguiente misión, sería otra misión diferente Y bueno, para coger un punto de magia además, pues no me da la pena Así que voy a Academia Estás progresando mucho Luke y yo podemos sentir el bien dentro de ti Muy pronto serás un Jedi Sí, 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 luego me cogeré dos puntos en relámpago Y luego los demás en estrangulamiento o solución de fuerza Porque no me gusta ninguna, así que me cogeré estrangulamiento Ahora viene una parte de la campaña en la cual es una misión... ¿Succionar la fuerza? ¿Cómo iba alguien a hacer eso? No estoy muy seguro Pero el Jedi Holocron me contó que en el pasado se crearon unos dispositivos para absorber y almacenar la energía de la fuerza Las personas que vio Yaden pueden haber descubierto algún modo de recoger el poder de la fuerza con ese cetro Lo que puede ser peligroso, claro ¿Y qué vamos a hacer? Tendremos que investigar todos los lugares que aparecían en mis archivos Eso implica a todos los alumnos Corran, tú vas a Weyland Kyle, te necesito en el Valle del Jedi ¡Por fin, algo de acción! ¿Para qué iban a robar el poder de la fuerza? No lo sé Te preocupas demasiado, Yaden Apuesto a que esos de la secta no pueden con un Jedi Bueno, todavía no somos Jedi, somos simplemente alumnos de la Academia Es posible que seáis simplemente alumnos de la Academia, pero vais por buen camino, no tengáis prisa Yaden, te voy a mandar a Hoth, donde tuve una visión de Obi-Wan Kenobi Me imagino que hay un aura muy fuerte allí Ross, tú irás a investigar los restos del planeta Vis Está muy lejos, así que dudo que la secta haya llegado hasta allí No te quedes demasiado tiempo, es posible que el resto Imperial siga operando en la zona ¡Sin problemas! Y ya está todo el mundo, que la fuerza os acompañe Gracias Luke Buena suerte, llámame si necesitas ayuda Hasta luego compañero Bueno, pues ahora elegir armas Yo creo que al final del juego me elegiré el lado del bien Porque... sí, porque me gusta acabar bien las cosas y no así dejar a ser de empezar Porque digamos que en el lado del mal, al final el juego sería un poco como abierto No sé, sería como interminado, pero por eso no me gusta terminar así, no sé qué Y menos en... subí a Youtube, así que... La acabaré muy bien, así que todos felices Tampoco cambia mucho, pero bueno Vamos a ver el vídeo, ya corto porque si no se va a ser muy tarde No tenemos un vídeo hace 5 minutos Es la puta música, coño Como me suelta el copier a mi cabal en todo, tío Eh, 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 eh que haces tío? sientes la fuerza o que? nada estará el maestro skywalker equivocado sobre este lugar? sientes la fuerza que es eso? algo mestrioso en la luz supongo que debería ir a comprobarlo claro bueno pues lo dejo aquí ya si os ha gustado el vídeo que guay bueno luego iré a por ellos asi que nada que os ha gustado el vídeo y hasta pronto adios